Uno de los mayores retos que enfrenta Oaxaca, México y el mundo no solo es erradicar la violencia contra las mujeres, sino también buscar su empoderamiento, hacer valer sus derechos y obligaciones, pero también mostrar que son capaces de dirigir espacios que requieren la toma de decisiones. Eufrocina Cruz Mendoza, secretaria de Pueblos Indígenas y Afromexicano de Oaxaca, señaló que se ha avanzado en la ley para lograr el empoderamiento de las mujeres. Sin embargo, es necesario romper paradigmas que se han creado desde la sociedad. Cruz Mendoza, quien también ha sido una luchadora por el reconocimiento pleno por los derechos políticos de las mujeres, dijo que es importante señalar lo que está bien y lo que no, al precisar que muchas actitudes y acciones equívocas se normalizan amparándose en los usos y costumbres. Creo que ya está el elemento más importante que son los instrumentos legales, que es lo que de repente había hacía falta. Ahora es dar el siguiente paso, que sea efectiva, contundente, el visibilizar y el estar ya en esos espacios de toma de decisión, ¿no? Pero también está en nosotras, en cada una de nosotras hacerlas efectivas, por supuesto. Agregó que es necesario llevar a ras de tierra todos esos instrumentos legales que hoy se tienen que permiten visibilizar, sancionar y erradicar lo que llamó una pandemia de violencia en sus diferentes tipos, a la que de repente como sociedad también se es apático. Meganoticias, Yamilet Carranza.